Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Aunque parezca que la totalidad del país solo está pendiente de la amnistía y sus consecuencias, la realidad es que compartimos una constante no menos importante, porque se trata de la sequía, de la escasez de agua reterida a los pantanos. Según los datos oficiales, las lluvias del último mes, aunque haya sido el octubre más lluvioso de lo que llevamos de siglo, no han conseguido mejorar la situación. Cierto que la suma total del agua embalsada supera actualmente el 40%, pero su nivel sigue siendo alarmante, fundamentalmente porque llueve poco. Y lo más preocupante es que, según la opinión de los técnicos, el problema no mejoraría aunque lloviera un mes seguido. Van más lejos, asegurando que tendría que hacerlo de manera muy considerable para que pudiéramos hablar del fin de esta situación. Los expertos se muestran cautos a la hora de prever qué pasará en las próximas semanas con el estado de las cuencas hidrológicas y la llegada del invierno, momento que suele ser óptimo para los embalses, asegurando que es muy difícil sacar la varita mágica y plantear qué va a pasar. Es cierto que siempre ha habido ciclos de sequía, pero una de las características de la actual es que se junta con unas muy excepcionales, como es el caso de las temperaturas, que son más altas, con lo que aumenta la evaporación del agua. Para parear la situación, coinciden en que es necesario desarrollar nuevas estrategias sobre el consumo del agua y cambiar el modelo que hemos desarrollado. Aunque existen infinidad de medidas por adoptar, como construir más embalses, reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento, reutilización de aguas residuales, etc., lo urgente es tomar una serie de medidas en el control de la demanda, sobre todo en el sector agrícola. Entre estas nuevas acciones propuestas, se incluye centrar la atención en los cultivos de regadío, el cual se calcula que absorbe el 80% de los recursos hídricos y sigue presentando una demanda al alza por la puesta en marcha de cultivos que necesitan de mucha agua para prosperar. La realidad es que estamos consumiendo más agua de la que tenemos y de no controlar este exceso, no vamos a tardar en vernos abocados a situaciones que implanten restricciones severas, como de hecho está ocurriendo en varias regiones del país. Por ejemplo, la situación es desesperante en varios territorios del sur peninsular y de Cataluña, donde la Agencia Catalana del Agua ya ha confirmado que Barcelona entrará en situación de emergencia a finales de este mes o principios del próximo, de diciembre, motivada por los pobres registros que almacenan las cuencas internas de la región en el 19% de su capacidad, que sin duda es su peor dato histórico. Para ello, se pretende reducir el consumo por habitante en el ámbito doméstico a los 200 litros al día, un 15% menos de lo habitual. Así, paralelamente, se prohibirá el riesgo urbano, tanto de jardines públicos como privados, y se producirá, a su vez, cortes en el consumo del agua industrial. Lo queramos o no, señoras y señores, estamos en una situación paliativa, porque cuando se llega a estos niveles significa que ya hemos superado las líneas rojas. Sin embargo, a pesar de las estrategias, el problema sigue agudizándose y la sequía no parece remitir. Asumir la situación exige de todos no sólo aceptar las restricciones, sino participar activamente en la reducción del consumo. Para conseguirlo, nada mejor que concienciarnos de que no se trata de una situación coyuntural y si de un proceso medioambiental imparable para el que debemos prepararnos. El agua, señoras y señores, recuerden, es un bien natural escaso y estamos obligados a cuidarla. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Después de escuchar nuestra editorial Fuentes Sorda que escribe y presenta a nuestro compañero Juan Parras, vamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. El alumnado de la Escuela Sostenible de Logística ya ha finalizado el curso en el que ha contado con 120 horas de formación y prácticas en empresas de Andujar. Mañana, la octava edición de las charlas taurinas de la Peña Taurina La Montera, Benjamín Sorando, con el ponente Juan Antonio Ruiz Esparta, con el Palacio de los Niños de Don Gómez. Escucharemos en qué momento se encuentra la lucha, la reivindicación histórica de conseguir los estudios profesionales en el Conservatorio de nuestra ciudad, en una rueda de prensa dada ayer por Fon Ortega, presidente de Lampa, y también por Encarna Camacho, concejala portavoz de Andalucía, por sí. 25 estudiantes de nuestra provincia han conseguido la beca Talentium de Diputación Provincial para trabajar durante cinco meses en empresas de Bruselas. El Gobierno de España ha destinado a nuestra provincia más de 8,1 millones de euros para mejorar la sanidad pública. Haremos un repaso también al programa de ayer de esta casa, 12 campanas de plata, en el que se habló del ciclo de conferencias La Virgen de la Cabeza en la Cultura. En la agenda del día de hoy continúa la programación de Toño Cofrade y en la ruta informativa de hoy por los municipios de nuestra comarca es el turno de Arjona y de su alcalde, Juan La Torre, que ha destacado la importancia de seguir trabajando en el patrimonio y en las mejoras de las infraestructuras para seguir haciendo una localidad atractiva para el turismo. Se enorgullece además de las políticas de su equipo de gobierno en materia de formación. Se lo contamos. El alumnado de la Escuela Sostenible de Logística ha finalizado el curso impartido desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad y ha recibido el certificado de profesionalidad en el que han contado con 120 horas de formación y prácticas en empresas de Andújar. Así lo ha destacado la responsable del área de formación, María José Fuentes. Desde el área de formación quiero trasladarlo a mi enorme satisfacción por formar parte de proyectos de formación y empleo como este, patrocinando iniciativas docentes, teórico-prácticas, de especialización como esta Escuela Sostenible de Logística, que hoy se clausura. Mi agradecimiento a la empresa concesionaria Flexiplan de Grupo EULEN por su labor y empeño. Y, cómo no, mi felicitación expresa a cada uno de vosotros, los alumnos del curso, que gracias a vuestro compromiso y esfuerzo habéis finalizado con éxito esta formación, de la que hoy recibiréis el correspondiente diploma en este acto. Pero, si cabe, me vais a permitir que agradezca la implicación de las empresas locales de logística que se han puesto a disposición para colaborar en las prácticas de los alumnos. Desde el Ayuntamiento estamos apoyando soluciones de formación y empleo, donde se aúnen la competencia técnica profesional, focalizada en el sector productivo o de las familias profesionales de referencia, las competencias transversales, la orientación laboral y el seguimiento para el acompañamiento al empleo y a las prácticas en entornos laborales, facilitando la integración de los centros de trabajo, llevando a la práctica lo aprendido en la aula. Y, por último, también agradecer el trabajo desarrollado por los servicios técnicos de EULEN para hacer realidad esta iniciativa que patrocinamos, así como ofrecer de nuevo a Andújar para que sea referencia en formaciones futuras. Más cosas. Mañana viernes tendremos en el Palacio de los Niños de Don Gómez la octava edición de las charlas taurinas de la Peña Taurina La Montera, Benjamín Sorando. Antonio Torres, responsable del área de festejos del Ayuntamiento de nuestra ciudad, así lo ha presentado. El viernes 17 a las 8 y media de la tarde va a tener como protagonista a un gran matador de toros que, sin duda, creo que es muy querido por toda la afición taurina nacional e internacional, pero que en Andújar también, la verdad que durante el tiempo que estuvo en activo, como ahora ya ha retirado, la verdad que es un personaje, un matador de toros muy querido por la ciudad de Andújar. Hablamos del maestro Juan Antonio Ruiz Partaco, que, bueno, pues vamos a tener todos el privilegio de poder escucharlo y, bueno, y contar vivencias, anécdotas de la mano, como no podría ser de otra forma, de Luis Miguel Parrado como moderador de esta charla. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos de que haya podido materializarse esta actividad, porque, bueno, no es fácil, no es fácil y, como siempre, pues desde el equipo de gobierno y, en concreto, desde el área de festejos, pues vamos a seguir apoyando la toromaquia, su divulgación y su difusión, porque consideramos que los valores taurinos pues tienen que seguir avanzando. Pablo Jiménez, miembro de la Peña, ha explicado que es una ocasión perfecta para escuchar vivencias y anécdotas del ponente, el torero Juan Antonio Ruiz Espartaco. Que ya en el año 79 está vinculado con esta ciudad, hace ya unos pocos años. Destacar también que la vinculación de este grandísimo matador de toros, don Antonio Ruiz Espartaco, no solamente viene implicada por la plaza de toros, por el coso de Andújar, sino por la vinculación que tiene con la casa Sorando, ganaderos de esta ciudad, que tuvo una estrecha relación con su representante, don Benjamín Sorando. Benjamín Sorando, que a su vez fue el promotor y procursor del año 1978 de volver a formar una peña taurina de Andújar, la cual lleva su nombre en honor a él, y que hoy en día también sigue vinculada a esa casa Sorando con la peña taurina a través de su sobrino, don Francisco Sorando, que es el vicepresidente de esta peña. No ha podido venir por motivos de trabajo en el campo, porque el campo no para. Solo nos resta animar a todos los aficionados a los toros a esta fiesta nacional que asistan, que es pública para todo el que venga, no se cobra entrada ni se hace nada, todo es gratuito para el pueblo y aficionado de Andújar, que será a las ocho y media, como bien ha dicho Antonio, y que la única peña que tenemos es el aforo, será libre hasta que completemos el aforo. Torres aprovechaba para destacar en la presentación de esta actividad que se ha incorporado nuestra ciudad a la red de municipios taurinos de Andalucía. Bien, pues Andújar no estaba entre estos municipios y hace unos poquitos días iniciamos la gestión, la tramitación para adherirnos como municipios a la red de municipios taurinos de Andalucía y dar la noticia de que hoy ya formamos parte de esta red que, bueno, como entre otras cosas positivas, pues nos va a dar la posibilidad de ser beneficiario de algunas ayudas y subvenciones para realizar actividades que tengan que ver con la difusión y la divulgación de la tauromaquia haciendo especial hincapié en la juventud. Pues sin más, yo creo que es una gran noticia para la tauromaquia, para Andújar y nada, y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando para la tauromaquia y para la divulgación de la fiesta de los toros. En otro orden de cosas vamos a recordarles que hace apenas unas semanas la AMPA Maestro Perales del Conservatorio Elemental de Música Juan de Castro de Andújar se manifestaba por las calles de nuestra ciudad para luchar por una reivindicación histórica y que ya conocemos la de conseguir los estudios profesionales en el Conservatorio. Fon Ortega, presidente de este AMPA, daba una rueda de prensa ayer junto al Grupo Político Andalucía por sí para actualizar en qué momento se encuentra esta lucha pidiendo además compromiso, ese compromiso que se prometió en la campaña electoral al actual alcalde y que luche por esta reivindicación y sobre todo le pide comunicación. Vamos a escucharlo. Y bien, queremos ser muy concreto y conciso entonces simplemente afirmar que queda demostrado el apoyo de todos los partidos firmantes de la última moción institucional de apoyo al conservatorio. En ella se comprometen a colaborar y a solicitar a la Junta de Andalucía por la implementación tan prometida del grado medio como lo llaman en nuestro conservatorio. Bien, sabéis que hemos tenido dos manifestaciones una fue en marzo y otra recientemente y manifestaros cómo fue espectacular el apoyo masivo prácticamente unánime de todos los partidos políticos con representación municipal menos suplendentemente del Partido Popular que tiene que mover ficha en este sentido. La manifestación que hicimos hace poquito de nuevo vuelve a faltar el Partido Popular cosa que no entendemos ya que aparte de las mociones institucionales que hemos hecho referencia pues también va en su programa político en su programa político hablan prometen que lo instauran en el año que viene 2024 por lo cual hay que mover ficha ya tenemos que saberlo y tiene que salir ya presupuestos generales de la Junta de Andalucía prácticamente aprobados ninguna mención esto no pinta bien solicitamos que den la cara y que nos den explicaciones si se pone o si no se pone y también una notable ausencia Vox fue un partido que se presentó en marzo en campaña electoral y sin embargo ahora ni da señales ni responden a mensajes ¿de acuerdo? Sin embargo el encarga macho pues nos demuestra que siempre estuvo ahí con nosotros para concluir bueno deciros que si tristemente esto va enfocado a que no se cumpla esta promesa electoral si estaríamos al Partido Popular a que diera cumplimiento a lo recogido en la ley de educación de Andalucía artículo 87 en el cual se insta a las administraciones se obliga a colaborar para la facilitación facilitar lo que es el mezclar la simultaneidad de estudios del instituto con los estudios artísticos profesionales entonces estos presupuestos que estarán por venir municipales les propondremos desde aquí pues no sé una subvención municipal para los desplazamientos tan costosos tanto en tiempo como en dinero o algún tipo de solución pero creemos que habría que dar cumplimiento a ese tema comunicación es lo que le pido al señor alcalde porque no hay manera de contactar con él en campaña electoral todo eran buenas palabras café charla diálogo y ahora papel 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 todo por registro como yo lo he demostrado en otros medios y aquí me desponen en contacto conmigo la única forma que estamos teniendo posibilidad de que nos responda algo pero son charranás es ir a los plenos municipales y seguiremos personándonos estamos ahí sobre el cuarto jueves de todos los meses y ahí estamos ahí solamente este AMPA puede hablar con el alcalde Encarna Camacho portavoz de Andalucía por sí primero ha querido aclarar que su grupo político sí que estuvo presente con miembros de su grupo en la manifestación y que ella no pudo por motivos personales algo que había causado algo de confusión con el conservatorio y se interpretó como que Andalucía por sí no estaba apoyando esta reivindicación pero no fue así eso lo ha aclarado y también ha dicho que tienen todo su apoyo y que desde Andalucía por sí están dispuestos a hacer todo lo posible para conseguir esta reivindicación histórica en Andújar Llevamos unos cuantos días trabajando en común tanto los andalucistas de Andújar como los padres del conservatorio y efectivamente vamos a trabajar en esa moción que acaba de proponer Alfonso una moción para presentar a los próximos presupuestos municipales donde ahí tendrá que delatarse el actual Partido Popular del Ayuntamiento de Andújar el actual alcalde de Andújar porque sí ellos tienen en su programa electoral la implantación de ese segundo grado pero parece ser que no hacen mucho por exigir a la Junta que cuanto antes pongan el presupuesto necesario para que esto se haga o que se vayan dando los pasos puesto que ellos cumplen prácticamente todos los requisitos parece ser que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no va tampoco nada para el conservatorio de Andújar y por tanto nosotros vamos a trabajar con el AMPA del conservatorio mano a mano para acometer todas las medidas que sean necesarias tanto desde el pleno municipal por la vía de mociones también como para buscar cualquier otro método procedimiento y si es posible y tenemos que cortar alguna carretera Andalucía por sí y también el conservatorio pues buscaremos una fórmula para hacer el menos daño posible pero estamos trabajando en ello y la intención desde luego que hoy tiene esta rueda de prensa declarar pues nuestro apoyo al 100% al conservatorio de música desde luego a los madres y padres de estos alumnos y sobre todo aclarar esta confusión que nos dolió muchísimo porque no solamente lo llevamos en nuestro programa electoral sino que nosotros no lo debemos nada a nadie desde luego no lo debemos nada al gobierno de la Junta ni a cualquier otro gobierno nosotros defendemos siempre lo nuestro defendemos lo que creemos nos caracterizamos por eso estoy como saben ustedes en todo lo que puedo estoy prácticamente en el 95% de las cosas pero hay momentos en los que no puedo estar yo entiendo que soy una persona conocida y al no conocerse gente que está en mi equipo pues hubo esa confusión por parte del conservatorio más cosas la subdelegada del gobierno de España en Jaén Catalina Madueño ha puesto en valor que el gobierno ha destinado a nuestra provincia más de 8,1 millones de euros para mejorar la sanidad pública en partidas que abarcan desde la renovación de equipos de alta tecnología también la formación sanitaria especializada y la salud mental Madueño ha detallado que el gobierno apoya a la institución académica jiennense a la Universidad de Jaén en su apuesta por ofertar un 15% más de plazas para el grado de medicina en este curso 2023-2024 lo que representa un total de 69 es decir 9 plazas más que en el curso académico anterior que fue el de su implantación de este modo la Universidad de Jaén podrá recibir una subvención directa de hasta 790.000 euros en el marco de esta convocatoria que está encaminada a paliar el déficit de profesionales sanitarios en determinadas especialidades ha informado además que el plan INVEAT que en la provincia se materializa con una inversión de 7,2 millones de euros forma parte del plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de España y que está destinado a renovar los equipos de alta tecnología en los hospitales públicos en concreto con esta cuantía ha permitido la llegada del nuevo PET-TAC instalado recientemente en el Hospital Universitario de Jaén así como la renovación y ampliación de equipamiento diagnóstico y terapéutico como las nuevas resonancias magnéticas y también la incorporación de una nueva sala de hemodinámica en el mismo centro además el plan de salud mental 2022-2024 ha dotado a la provincia de Jaén de 119.800 euros para tres proyectos que tienen como objetivo la lucha contra la estigmatización la prevención detección precoz y atención a la conducta suicida y el abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad entre otras mejoras también ha destacado el compromiso de seguir avanzando en el abordaje integral del cáncer el Ministerio de Sanidad ha destinado a Andalucía 1,7 millones de euros para la implementación de los programas de cribado frente a diferentes tipos de esta enfermedad avanzar en la digitalización de la atención y gestión sanitaria también es otro de los objetivos que ha marcado el Ministerio para conceder a Andalucía cerca de 50 millones de euros en materia de salud digital cuyo fin es mejorar la interoperabilidad de la receta electrónica entre hospitalaria y comunitaria a nivel nacional y para la incorporación de Andalucía a la historia clínica europea la diputación provincial ha celebrado ya las jornadas formativas para los 25 estudiantes universitarios o de formación profesional de grado superior que este año han sido beneficiarios de la beca Talentium que convoca esta administración provincial y que les permitirá disfrutar de estancias profesionales en Bruselas por un periodo de cinco meses así lo ha contado Luis Miguel Carmona diputado de empleo y empresa lo escuchamos un año más desde la diputación provincial de Jaén concretamente desde esta área de empleo y empresa ponemos en marcha la convocatoria de ayudas para la realización de estancias profesionales Talentium Jaén se trata de una serie de incentivos para que los alumnos posgraduados que terminan la universidad bueno pues puedan realizar diferentes estancias profesionales en Bélgica en Bruselas por un periodo de cinco meses en ello lo que pretendemos que amplíen esos conocimientos que amplíen lógicamente su currículum y que en definitiva como objetivo primordial sean capaces de conocer otra lengua para ello necesitan un nivel de capacitación importante ya tanto de inglés como de francés y que conozcan también lógicamente otra cultura y por último y no menos importante que conozcan otro entorno laboral diferente en el que organizarse que es en definitiva lo que está demandando lo que está pidiendo el tejido productivo de esta provincia cuenta Talentium Jaén con un presupuesto en este 2023 de 202.500 euros con un total una dotación total de ayuda de manera individual a cada uno de estos alumnos de 7.500 euros estamos hablando de titulaciones diferentes como puede ser educación física biología derechos geografía filosofía psicología medioambiental trabajo social ingeniería civil arquitectura en fin un sector amplio y un abanico amplio de actuaciones que podrán realizar y llevar a cabo como digo en Bruselas en definitiva nosotros como diputación provincial no tenemos competencias en esta materia de formación pero seguimos desde el año 2016 poniendo encima de la mesa todos aquellos recursos que sean necesarios para intentar ampliar como digo los conocimientos formar al mayor número posible de personas en este caso de los recursos humanos que contamos en nuestra provincia es una de nuestros objetivos es una de nuestras misiones es una de nuestras finalidades que tenemos desde la diputación provincial con una única cuestión ayudar y colaborar a aquellas administraciones que si son competentes que si son responsables y por supuesto bueno pues intentar poner en valor todo aquello que sea bueno para esta provincia con un retorno del talento que en definitiva es lo que demanda el tejido productivo de la misma como apunto informativo vamos a rescatar un pequeño resumen del programa de ayer de esta casa de 12 campanas de plata dirigido por Pedro Palenciano en el que tanto Enrique Gómez cronista de nuestra ciudad como el historiador Tomás de Jesús Porras hablaron de la edición número 12 del ciclo de conferencias de la Virgen de la Cabeza en la cultura del que pudimos disfrutar la semana pasada y en el que se tocaron temas tan interesantes como el papel de la mujer en las cofradías y la romería o la iconografía en la historia de la Virgen de la Cabeza vamos a escucharlo como les digo es un resumen y si lo quieren escuchar al completo porque es muy interesante conocer esta parte de nuestra cultura pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales ya llevamos 12 años celebrándolo porque creo que la cultura es importante en torno a la devoción a la Virgen de la Cabeza porque nos acerca de donde venimos a donde vamos y toda la evolución que a lo largo de estos siglos ha tenido nuestra devoción y nos cuenta su historia sus tradiciones el arte de vestir a la Virgen etcétera etcétera comenzamos estos ciclos de conferencias desde la sección de cultura tradicional que yo coordino como consejero del Instituto de Estudios Giernenses y bueno hemos llegado al número 12 y bueno yo creo que hasta ahora es importante muchas de las conferencias se han publicado en el en el boletín con lo cual puede estar acceso de todo de todo el mundo después de 12 años tiene ya para un libro de las conferencias sobre la Virgen de la Cabeza sí claro sería interesantísimo yo te animo a que lo fomentes y eso va desechándose entonces van cambiando y ya no hay hombre o mujer de distinción por ejemplo en los estatutos del siglo XVIII no más como la evolución como hemos llegado al siglo XX que tampoco hay un distingo en el XXI hay una cosa que dijiste en la conferencia que a mí me llamó la atención que fue aquello de que un no sé si un cura o algo que dijo que la solución a la romería era suprimir a las mujeres eso me resulta la segunda parte de la conferencia de la conferencia sería el hablar del papel que ahora en la romería está desempeñado bueno la romería está la mujer la mujer participa la mujer todo y claro los religiosos los y más en la época de la ilustración donde no entendían toda esta cosa de la religiosidad popular ellos lo veían de otra manera para ello hubiesen creo suprimido todas las de hecho se suprimieron todas las cosas no la romería bueno la ilustración hubo muchas bajas la suspensión de la romería en 1773 viene de una denuncia de un cura de Montoro 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 las mulas gallegas las mulas gallegas por un lado y por otro lado la ofensa dio a la virgen y a todo y a todo que se moviera pero se juntaba todo lo juntamos todo y tenemos la suspensión retirada de los estatutos y tal y acá bueno bueno los males eran es verdad la romería una fiesta de primavera una fiesta del final normalmente de finales de la cuarema después de la cuarema pues va a venir la romería al cabo de los días no todo entonces las pasiones humanas más contenidas ¿me entiendes? se desataban obviamente después de 40 días de abstinencia en teoría sobre todo las ilícitas estamos hablando de relaciones ilícitas pues lógicamente que hacía que a los nueve en el último cuarto del siglo XVII a los nueve meses de la romería la casa cuna de Anduja recibía el mayor número de ingresos de niños expósitos ¿estamos? entonces esto era uno de los males otros que se daba lugar a que los hombres en principio vamos a decir más los hombres obtuvieran su primera experiencia era un rito de iniciación se iban los jóvenes se iban de los pueblos a una romería que era donde le permitía tener una relación entre el senso era muy fácil entonces es lógico que que estas males lo que dije también de Arjona que las mujeres que yace con varones pues también las personas las mujeres que no podían tener hijos pues iban a las romerías buscando tener un hijo eso de fertilidad claro en el fondo todo esto vendría de su origen de una posible virgen o de fertilidad una diosa madre de esta de esta primitiva que se va a convertir al culto transformándola en virgen de la cabeza es tan antiguo como el ser humano los sitios devocionales y sobre todo los ligados a la fertilidad la primavera la naturaleza y demás estaban ligados a todo desde antiguo todas las mujeres venían buscando pues eso tener hijos ya está ya está entonces eso desencadenó entonces claro se desencadenan unas críticas y un ataque feroz a la romería y el de este martínez de mazas pues viene a decir que el mar se acababa si las mujeres no vinieran a no fueran a la romería ya está mira que fácil la solución la solución era que no vinieran a la romería pero eso no se llevó a efecto no no en absoluto eso es como cuando quisieron también lo mismo prohibir las procesiones nocturnas vosotros que soy muy de semana santa la intentaron eso y el obispado el obispado por lo mismo era por lo mismo porque aprovechando la nocturnidad de las procesiones la gente salía salía a la calle y tal y venía volvemos al final de la cuarema estamos finales de cuarema volvíamos entonces hubo un pleito entre el obispado de Jaén y el ayuntamiento el ayuntamiento para para o sea el obispado decía que se prohibiera el ayuntamiento que no y al final no se prohibieron ni se prohibió nada estoy hablando de 1631 bueno en línea general eso fue lo que yo no sé si te has quedado con algún aspecto más sobre la mujer y todo esto alguna cosa no no aspecto es decir que diogracia todo eso fue desapareciendo y la mujer cambió como tenía que ser igual que la mentalidad todo cambia la mentalidad de todo bueno y en muchos aspectos la romería de la virgen de la cabeza ya en el siglo XX ha sido pionera en la incorporación de la mujer mientras que en otro sitio ha sido a regañadientes pelea bastante gorda fue traumático el cambio de pasar de hermano mayor a hermana mayor fue traumático pero es verdad que en ese aspecto de la participación activa de la mujer en la romería aquí ha sido mejor que en otros sitios que a día de hoy en muchos aspectos sigue costando que para hablar de la iconografía de la virgen de la cabeza la primera imagen fue a la escultura egipcia eso me resulta interesantísimo bueno porque al final es lo que yo intenté hacer llegar a la gente en esa conferencia que lo de revestir de santidad a la deidad vamos a decirlo así en este caso a la virgen es algo que es tan antiguo como el propio ser humano se lleva haciendo desde antiguo por esa asimilación y esa aspiración al plano superior que todos tenemos efectivamente de eso tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces de eso de revestir de oro cuando nos critican sobre todo yo que soy bordador imagínate que nos critican mucho a la virgen no le hace falta nada a la virgen mire usted a ver revestir de oro de eso es como está diciendo Tomás desde el principio de la humanidad pero aparte de lo que yo siempre defiendo en el caso de la virgen de la cabeza o nos vamos al caso de la semana santa no estamos hablando de historicismo aquí no se está intentando representar una maternidad de una madre con un niño aquí se está representando algo mucho más elevado claro aquí se está representando algo mucho más elevado que es un concepto muy antiguo ¿no? de que lo lo santo se eleva por encima nuestra claro lo divino se eleva por encima nuestra y es a lo que aspiramos a alcanzar nosotros es el trasunto de lo que aspiramos a alcanzar la gloria divina claro entonces eso de que la virgen era pobre bueno no o sea sí pero no no estamos hablando de eso de que la virgen fuese pobre no es el tema claro consiste en que la deidad desde que el ser humano es humano cuando quiere hablar de un dios o quiere dar divinidad incluso que por ejemplo los ejemplos que pusiste de la máscara de Tutankamón no era un dios era bueno que si era un dios pero bueno cuando los reyes cuando otros quieren rodearse de divinidad de algo más superior siempre se rodea de algo dorado el oro por la propia asimilación que tiene a la luz del sol la plata por la asimilación que tiene a la luna lo masculino y lo femenino que son conceptos que a grosso modo y hoy en día que es una cosa que muchas veces también me da mucho coraje de cuando se dice que la gente antigua era muy inculta la gente antigua era muy inculta pero estas cosas las entendía a la primera mejor que ahora mejor que ahora es verdad otra cosa que no supiese leer que fuese ni letrado que me gusta más que en alfabeto eran ni letrado pero la gente esas cosas las veía y las entendía a la primera si es cierto es cierto por eso no había tantas cosas como ahora que sobre todo en Semana Santa y cosas de estas que no al Cristo le quito la corona de espinos porque me gusta más le quito las potencias porque nos gusta más sin potencias mire usted no es que el Cristo está pensado para ir con corona de espinas con potencias y con túnicas bordadas entonces que a usted le guste más no es y eso ahora pasa la virgen está guapa con cualquier cosa no señor no porque entonces está quitando el auténtico simbolismo claro y lo que yo hablaba en la conferencia también tenemos que entender que en el caso de la virgen de la cabeza es la forma en la que el propio pueblo de Andujar se ha entendido en la virgen y ha entendido a la virgen entonces esto no es algo que de repente alguien diga mañana ay pues así no esto es algo que viene heredado de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros ancestros y que debemos mantener por el como nos entendemos en torno a ella claro una evolución una evolución de la actitud empezaste explicando todo ese tipo de conceptos a nivel general claro pero luego fuiste concretando claro luego ya fui concretando y lo que intenté trazar vale que sería una cosa que llevo mucho tiempo detrás de ella es una línea más o menos cronológica y continua de como esos pequeños cambios y evoluciones que como bien dije en la conferencia hay muchos de los que no tenemos contancia documental porque no sabemos exactamente en un principio remoto como estaba la virgen en el camarín o bueno en el camarín o en el altar en el que se generara en el tabernáculo claro en el tabernáculo o en la pequeña ermita primitiva que hubiese en el cerro pero si más o menos intentar con lo que no ha llegado construir un relato más o menos que nos lleve a lo que hoy en día tenemos que es más fácil evidentemente los años más cercanos a nosotros o los siglos más cercanos pero luego hay otros en los que tenemos dudas y era lo que lo que yo siempre digo a mí me gusta pensar de que la historia es una línea pero que tiene muchas curvas que se van entrelazando y entonces como todas esas curvas van influyendo a la hora de representar a la Virgen de la Cabeza y en la agenda del día de hoy el alcalde Paco Carmona visita junto al delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén Jesús Estrella y el delegado de Turismo Cultura y Deporte José Ayala las obras realizadas en la muralla de la calle Luis Vives de nuestra ciudad más tarde el concejal de Juventud Emilio Rodríguez hace un balance del área en lo que va de mandato y anuncia nuevas iniciativas por la tarde a las 7 presentación del libro El corazón del mundo de Juan Antonio Mora en el salón de actos de Casa Municipal de Cultura y a las 8 y media cita con la programación de otoño cofrade conferencia coloquio la cofradía en la calle a cargo de don José María Carmona Márquez diputado mayor de gobierno de la hermandad de Santa Genoveva de Sevilla será a las 8 y media en la sede de la agrupación de hermandades y cofradías y ahora espacio informativo con nuestra ruta por los municipios turno de Juan La Torre alcalde de Arjona que nos ha contado la importancia para Arjona de seguir trabajando en el patrimonio y en las mejoras de las infraestructuras para seguir haciendo una localidad atractiva para el turismo se enorgullece La Torre además de las políticas de su equipo de gobierno en materia de formación pues efectivamente señor La Torre buenas tardes muy buenas tardes bueno hoy nos hemos querido venir a esta maravilla para mí es un palacio pero por aquello de situarnos un poquito y si mi compañera puede hacer un recorrido por este trocito del ayuntamiento de Arjona me gustaría empezar por aquí porque no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a este sitio y me gustaría saber este rinconcito de dónde viene bueno pues esto es la sala la conocemos como sala de la antigua alcaldía porque en el mismo sitio donde me encuentro sentado se situaba el despacho de alcaldes hasta principios del siglo XXI ya se decidió hacer una restauración importante de esta sala y destinarla a uso protocolario entrevista etcétera esta sala procede de un palacio de una casa palacio que existía en Arjona perteneciente a un señor de la nobleza al varón de Velasco Fernando Ruano Prieto que llegó a ser bueno pues diputada en corte etcétera y él tenía en su palacio esta sala que le llamaban el salón del té y en el año en los años 20 el alcalde de la época decidió trasladar todo lo que tenía de valor esa casa palacio del varón de Velasco hasta el ayuntamiento rejas de la fachada la propia puerta de entrada de forja que existe en el ayuntamiento que es una auténtica maravilla y esta pequeña sala que es un auténtico privilegio el que se encuentre aquí y que ahora si puede ser visitada por todas las personas que quieran venir a ver a Arjona es justo en este lugar donde empiezan las visitas guiadas claro así nadie se pierde la oportunidad de llevarse este trocito de maravilla alcalde aquí queríamos saber en esta entrevista tomarle un poquito el pulso a Arjona estábamos indicando con algunos de sus compañeros que prácticamente llevamos unos meses con la nueva legislatura arranca el curso político también pasado el verano y los ayuntamientos bueno emprenden esa esa recta final del año preparando presupuestos de cara a que entren en vigor el día uno en fin es un trimestre un poquito lioso pero entendemos que quienes tienen la oportunidad de continuar otra legislatura más es decir usted viene del gobierno anterior ¿vienen más relajados o no? pues no nunca nos relajamos porque por definición la política y la política municipal aún más es se define como una tarea completamente inacabada continuamente inacabada es decir que da igual el tiempo que pase y las cosas que vayas realizando y las tareas que vayas encomendando que al final siempre hay mil cosas por hacer y por tanto quien se toma así la política municipal al final consigue grandes cosas para su pueblo yo al menos me lo tomo así y siempre que me han preguntado lo defino de esa forma porque entiendo que no hay otra forma de definir la política por tanto a nivel municipal en Arajona es verdad que venimos de la legislatura anterior incluso en mi caso de la anterior también porque esta es mi tercera legislatura que asumo con muchísima ilusión como siempre como todas con un equipo completamente nuevo renovado con nuevos concejales y concejalas que están asumiendo sus nuevos cargos de responsabilidad con muchísima ilusión con mucho respeto por la ciudadanía y que en definitiva se trata de digamos de planificar estos nuevos cuatro años con las ilusiones que hemos mostrado a nuestro electorado para hacer la realidad dentro de muy poco es verdad que este último trimestre yo he experimentado también algunos cambios a nivel municipal estoy intentando poco a poco modernizar la administración con cambios en la estructura organizativa y eso al final en una administración de este tipo pues cuesta muchísimo trabajo pero oye poco a poco con mucho respeto y con ilusión porque estoy seguro que todos estos cambios y estos planteamientos algunos fáciles y otros no tan fáciles al final van a servir para mejorar la vida de la gente Bueno cuénteme de esos proyectos que de alguna manera se quedan pendientes o por culminar en la anterior legislatura ¿en qué está trabajando ahora? Bueno pues estamos trabajando en este momento en preparar los nuevos presupuestos para el año 2024 como bien comentaba al inicio van a ser unos presupuestos lógicamente completamente realistas pero también con inversiones importantes a lo largo del año que viene vamos a cometer el proyecto de reforma del paseo del general Muñoz Cobo gracias a los fondos del plan de fomento de empleo agrario con una inversión entre mano de obra y materiales que rondará el entorno de los 600.000 euros hay que recordar que este paseo es el paseo principal del municipio ya tuve la oportunidad de hacer la reforma del paseo de Andalucía del más conocido en Arjona como el paseo nuevo que está a la entrada nuestro recinto ferial que fue una transformación impresionante del municipio y ahora si todo va bien que espero que sí acometeremos esa reforma de un paseo muy necesario se encuentra en mal estado sobre todo en los pavimentos también el atrio de la propia iglesia de San Martín de estilo barroco y por tanto es una reforma que va a llenar de sentido a una de las partes principales del municipio y otros proyectos de calado como no podían ser de otra forma en materia de infraestructuras hay que recordar que hace muy poco tiempo nos hemos enfrascado en intentar ir recuperando el patrimonio histórico artístico de nuestro municipio realizando en el entorno de la calle del sol donde en este momento también estamos en obra un centro de interpretación de las murallas al que lo visita pues le sorprende muchísimo de hecho este centro de interpretación que se encuentra al aire libre con un resto de murallas y de torres ha sido dos veces premiado a nivel internacional en premios de arquitectura y por tanto es algo que a mí me da muchísimo orgullo como alcalde vamos a seguir ahondando en ese proyecto tenemos también pedidas ayudas al ministerio y a la Junta de Andalucía en materia turística y cultural para acometer estas reformas porque son muy costosas y esperamos obtener resultados esto básicamente en materia de infraestructuras y en otro tipo de política lógicamente seguir incentivando las políticas de juventud que tenemos algunas que son únicas en la provincia de Jaén y que ahora si tienes a bien podemos comentar y lógicamente en el ámbito deportivo turístico cultural en agricultura etcétera ¿cuáles son esas iniciativas juveniles? bueno pues siempre que lo cuento pues llama un poco la tensión pero no deja de ser una apuesta fundamental que hace el ayuntamiento por los jóvenes del municipio y no hablo de una apuesta en el ámbito del ocio en el ámbito de la cultura hablo de una apuesta en el ámbito de la formación nosotros hace ya algunos años pusimos en marcha un programa que le llamamos el programa de mini becas con el que con el que más de el año pasado fueron 50 jóvenes este año 25 jóvenes que están terminando su carrera universitaria o que ya han terminado su carrera universitaria y están desarrollando pues cualquier otra labor tienen la oportunidad de desarrollar en verano prácticas profesionales décadas durante una hora colaborando en distintas tareas del ayuntamiento ya sea en el ámbito de la administración la economía el ocio la cultura el patrimonio histórico la arqueología incluso en el ámbito también de los servicios sociales en el ámbito de la salud colaborando pues por ejemplo con los servicios sociales en el acompañamiento de personas mayores por ejemplo las auxiliares de enfermería o bien las personas los enfermeros o enfermeras fisioterapeutas etcétera por tanto es algo que de momento creo y lo sé con conocimiento de causa que no se desarrolla en ningún punto al menos de nuestra provincia que yo sepa y creo que en Andalucía tampoco en ningún sitio es un programa muy exitoso que tampoco tiene un coste excesivamente alto para el ayuntamiento pero que nos da unos resultados impresionantes los jóvenes del municipio están esperando que llegue el mes de mayo para inscribirse en ese programa y poder desarrollar una tarea durante el verano y yo la verdad es que es uno de los programas de los que más orgullo siento como alcalde es muy interesante alcalde estamos viendo hay muchos municipios del interior porque nuestra provincia prácticamente tiene que buscar muy bien porque apuesta se apuesta por la agricultura pero hay municipios de nuestro entorno más cercano que como el ayuntamiento de Arjona se están volcando de manera personalmente entiendo que es muy interesante en el patrimonio ustedes dicen están trabajando en las infraestructuras están poniendo en valor el patrimonio porque una manera también de atraer riqueza es el turismo entiendo claro una forma más de atraer riqueza al final hay que tener en cuenta que Arjona prácticamente vive del olivar vive del sector servicios del comercio también un poco de industria pero efectivamente el motor turístico también es un motor de desarrollo y de creación de empleo en definitiva nosotros hemos intentado a lo largo del último año en primer lugar hacer una apuesta por la recuperación del patrimonio fuerte por ejemplo en el sitio en el que nos encontramos una apuesta de restauración importante sin hablar por ejemplo de la última restauración que hicimos de las murallas o del retablo barroco colonial que tenemos en el santuario de las sagradas reliquias esto unido a un programa de difusión de ese patrimonio que al principio cuesta muchísimo trabajo mucho esfuerzo pero que poco a poco va dando sus frutos en Arjona hasta hace muy poco tiempo no podíamos hablar de prácticamente casi ningún sitio para poder hospedarte para poder dormir eso ya hoy en día es una realidad que tenemos hoteles hostales apartamentos turísticos que están teniendo una respuesta por parte de los turistas muy buena y ahí se está haciendo una diversificación económica y una creación de empleo lógica por otra parte bares y restaurantes o el comercio Arjona se caracteriza a pesar de ser un pueblo relativamente con una población media o pequeño dentro de la provincia de Jaén se caracteriza por ofrecer a los arjoneros y también a las personas que nos visitan una oferta de hostelería también potente porque de nada vale que tengas mucho patrimonio si no lo enseñas o si lo enseñas y lo muestras pero no tienen ningún servicio turístico añadido ya sea hoteles hostales etcétera o gastronomía en las que las personas los turistas puedan disfrutar por tanto Arjona cumple actualmente con todos esos requisitos y lo estamos explotando desde el ayuntamiento de la mejor forma que sabemos hacer quiero recordar que cada año hemos ido aumentando las visitas turísticas cerrando el año pasado aproximadamente si no recuerdo mal con en torno de no sé si 8.000 9.000 visitas descontando el periodo de fiestas por tanto estamos hablando que si Arjona tiene 5.600 habitantes pues prácticamente el número de habitantes con un aumento más de población han sido los que han visitado nuestro municipio ¿es riqueza para el municipio? claro que sí a través de la tasa turística pero también riqueza para nuestros comercios nuestros bares nuestros restaurantes nuestros hosteleros que disfrutan de ese nuevo incentivo económico evidentemente eso no cabe duda que invertir en en este tipo de iniciativas es invertir en que se mueva la economía y entendemos que es muy acertado porque en Arjona hay que venir a Arjona hay que conocer Arjona patearse Arjona para ver que muchas veces viajamos para conocer otros entornos y nos perdemos lo que tenemos tan cerca sin duda alcalde volviendo al tema presupuesto que nos interesa saber cómo se mima a la ciudadanía desde los presupuestos se sube el IPC se mantiene se congela se suben los impuestos ¿cómo va el tema impuesto? pues nosotros en este momento estamos en ese periodo es verdad que aprovecho además para indicar que muy probablemente a lo largo del año 2024 tengamos que tocar el IBID de Urbana y también el impuesto de vehículos ¿por qué? básicamente para compasarlo un poco amoldarlo al resto de la comarca equilibrarlo un poco equilibrarlo hay que tener en cuenta que actualmente Arjona es uno de los municipios que menos recauda por IBID porque tenemos un tipo del 0,43 esto dirá la gente bueno ¿y eso qué significa? pues significa que el resto de la comarca está por encima del 0,50 por hacernos una idea igualmente la tasa de vehículos el resto de impuestos no vamos a tocar nada se van a quedar completamente congelados pero es verdad que el IBID y el impuesto de vehículos sí se tocará de hecho la semana que viene tenemos comisión para hablarlo con todo el equipo de compañeros concejales oposición para indicar que lógicamente después de casi 16 años hay que actualizar hay que actualizar el IBID no se actualiza desde el año 2007 y el impuesto de vehículos también pero bueno yo creo que la ciudadanía es responsable a nadie le gusta tocar nada que tenga que ver con el bolsillo pero a pesar de tocarlo quiero recordar que Arjona sigue manteniendo sus valores catastrales de los domicilios de las casas relativamente bajo por tanto no es lo mismo tocar un IBID con un valor catastral alto que se multiplica por muchos cientos de euros que con un IBID realmente bajo que al final por mucho que subas el reflejo no es tanto aquí en Arjona una casa para que nos hagamos una idea tiene un valor catastral medio de entre 25 y 35.000 euros no llegan a 40.000 euros y por tanto el recibo puede estar en torno a 140 euros y ahora subirá a 170 calculo más o menos por tanto no es un impacto muy grande aunque es verdad que a mí no me gusta mucho tocar eso pero efectivamente las administraciones públicas para poder desarrollar nuestro trabajo los ayuntamientos la ciudadanía sabe que al final tiene que ser vía impuestos y tenemos que un poco amoldarnos al resto de la comarca no queda más remedio en cualquier caso actualizar algo que no se que no se toca hay que actualizarlo un poco y qué me dice con respecto a los presupuestos al tema de las rentas digamos más bajas hay bonificaciones para ayudar a las familias con más con menos recursos en este caso por supuesto Arjona además cuenta con unos presupuestos dedicados digamos a la ayuda a la familia que creo que pueden ser uno de los más altos de la comarca hace escasamente un par de semanas me pasaban los datos no recuerdo bien exactamente cómo estábamos pero sí sé que estábamos por encima de la media son multitud las ayudas que destinamos no solamente a los colectivos de nuestra localidad sino ya a las familias con carácter particular en materia de emergencia en materia de socorro de socorro de familia en materia de otras ayudas de otras ayudas asistenciales que prestamos pues para todo tipo de digamos de gastos que son imprevistos por parte de la familia y con informe positivo de los trabajadores sociales al final se llevan adelante sin contar con las ayudas que hacemos a los distintos colectivos de nuestra localidad que nos lo solicitan y que al final eso va en beneficio de la ciudadanía aquí en Arjona por suerte tenemos más de 40 colectivos se dice pronto 40 colectivos de todo tipo de carácter cultural de carácter social tenemos tres asociaciones muy importantes la asociación de enfermos de Alzheimer Arezar también de personas con capacidades especiales y María Montessori que son tres asociaciones modelo en nuestra ciudad sin contar con asociaciones que ayudan a la investigación como la sección en Arjona de la Asociación Española contra el Cáncer etcétera por no nombrarla a todas de enfermos de fibromialgia quiero decir que Arjona es un municipio que se forma en el ámbito de los colectivos y de las asociaciones muy bien y además yo lo agradezco porque de esa forma el ayuntamiento puede canalizar las distintas ayudas a esas asociaciones de forma mucho más regular y reglada por lo tanto hay ayuda municipal para esos colectivos es una economía saneada la del ayuntamiento superávit con remanente para seguir trabajando vamos vamos justos porque es verdad que a lo largo de los últimos años hemos hecho un esfuerzo inversor muy importante un esfuerzo incluso algunas veces por encima de nuestras posibilidades porque realmente cuando apostábamos por un proyecto al final teníamos que sacar todo de sí para llevarlo a cabo en este momento como te decía al principio estaba en un momento de reestructuración también económica pero en definitiva para aprobar unos presupuestos estoy seguro completamente realistas y que respondan a las necesidades de la ciudadanía me comentaba usted que proyectos interesantes los que va a trabajar en esta legislatura cuando termine la legislatura ¿qué le gustaría haber culminado? bueno pues me gustaría haber culminado es verdad que cuando planificamos los distintos proyectos ya estoy acostumbrado a verlos a largo plazo que al final se hacen realidad yo nunca me imaginé que podíamos haber realizado la reforma del Paseo de Andalucía ni siquiera la Plaza de San Martín ni siquiera cualquier tipo de programa que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años ya me voy acostumbrando a eso pero es verdad que me gustaría haber finalizado cuando acabe la legislatura pues lógicamente ver completamente culminado ese paseo el Paseo de San Martín el Paseo del General Niños Cobo ver remodelada la casa del Casino que es una casa histórica de nuestro municipio que es nuestra que es del Ayuntamiento de Arjona cedida por los socios me gustaría haber terminado algunos proyectos en materia de camino en materia de agricultura que son tan importantes en nuestro municipio para nuestros agricultores me gustaría haber cambiado la estructura organizativa del Ayuntamiento tal cual lo estamos haciendo con nuevo personal con nuevas políticas de acercamiento del Ayuntamiento a la ciudadanía con flexibilidad en los trámites que eso es muy importante es algo que muchas veces perdemos de vista pero desde el punto de vista de la ciudadanía eso es algo que le afecta en el diario y algún proyecto más como el que se puedan visitar los túneles encontrados en las murallas de Arjona que descubrimos hace ya algunos meses y que estamos pendientes de la ayuda de los distintos gobiernos tanto del gobierno de Andalucía como del gobierno de España para que se pueda hacer una excavación arqueológica y puedan ser visitados yo soy una persona optimista bastante bastante ambiciosa a la hora de plantear o planificar los retos del futuro pero creo que tiene que ser así porque al final si planificas 150 y te quedas en 120 oye pues lo has conseguido pero si planificas poco al final prácticamente no consigues nada así que en ese sentido yo espero dentro de cuatro años ver a una Arjona aún más cambiada tiene un equipo nuevo me dice un equipo nuevo que está en proceso de formación entiendo aprende sobre la marcha y con la experiencia del alcalde bueno es verdad que no nuevo del todo porque hay compañeros que vienen de la anterior legislatura pero si hay nuevas incorporaciones que se están haciendo fenomenal con las nuevas responsabilidades hacerse a la política local hacerse a una concejalía pues requiere de tiempo requiere de mucho esfuerzo ellos lo están haciendo además con unos resultados muy buenos y yo pues en ese sentido estoy feliz la mayor parte de los municipios de la provincia municipios como el caso de Arjona depende mucho también de las ayudas que reciba en este caso de la Diputación Provincial que en materia de esto que me cuenta de informatización y de actualización de los ayuntamientos hay subvenciones pero ¿cómo está ese capítulo de conexión con la Diputación? bueno el capítulo con la Diputación es perfecto yo soy diputado provincial sin área la Diputación al final es el órgano que nos auxilia constantemente que nos ayuda que nos protege a los ayuntamientos pequeños sin la Diputación en este caso de la Diputación Provincial de Jaén no sería posible desarrollar programas de impacto social muy grande como puede ser el programa de empleo que vamos a comenzar dentro de muy pocas semanas son más de casi 200.000 euros los que se van a destinar a ese plan de empleo sin contar con los servicios que se prestan auxiliando a nuestros municipios a los municipios pequeños de agua basura etcétera etcétera quiero decir que sin la Diputación los municipios como Arjona no sabíamos prácticamente nada la coordinación de las distintas ayudas de fondos europeos etcétera al final se trata de un paraguas que nos protege que nos protege bien que se está gestionando muy bien y eso pues es algo de agradecer yo lo que he hecho en falta quizás es el que se acuerden más de los municipios de algo más de 5.000 habitantes entre 5.000 y 20.000 habitantes que muchas veces estamos fuera de ciertas ayudas que son para municipios de menos de 5.000 estamos como en tierra de nadie en medio hecho en falta que se acuerden más de nosotros especialmente me gustaría hacer un alegato tenemos fondos de ayuda a los ayuntamientos nuestra financiación local por ejemplo de la patrica que recibimos del gobierno andaluz que lleva congelada prácticamente muchos años a mí me gustaría que se acordaran un poco más de nosotros y que esas partidas al igual que los gobiernos autonómicos reciben fondos europeos pues oye que los ayuntamientos seamos participes también de eso que podamos recibir más financiación incondicionada porque la necesitamos igualmente al gobierno de España aunque es verdad que las partidas reflejadas del gobierno de España al menos desde que yo conozco pues se han ido aumentando en la financiación por ejemplo el PER que aumenta cada año o incluso también la partida que nos transfiere todos los meses que en las distintas liquidaciones pues también se amplía por tanto yo soy un alcalde que pide como no podía ser de otra forma pero no pido para mí pido para mi gente pido para los arjoneros ¿no? en definitiva al final las políticas se realizan con fondos con dinero y es importante que los ayuntamientos estemos bien financiados que de momento no lo estamos bueno para terminar dice usted que usted pide usted pide porque lógicamente pide para su pueblo pero seguro que la ciudadanía viene usted a pedirle también y no pararán ¿qué cosas demanda le demanda la ciudadanía a usted? que me consta lo paran por la calle lo paran en cualquier momento ¿no? aquí el alcalde me tiene que echar una mano los ciudadanos de Arjona son conmigo con este alcalde muy muy respetuosos por la calle aquí en el ayuntamiento en cualquier lugar es verdad que no se puede resolver todo lo que te piden que eso es común eso es materialmente imposible ¿no? pero al menos en algunas ocasiones se acompaña la persona en lo que tenga ¿no? y luego sobre todo lo que más se pide es digamos no voy a decir que empleo pero muchas veces que acompañe en ese proceso ¿no? para nosotros los distintos planes de empleo que desarrollamos son fundamentales para seguir fijando a la población en el territorio y bueno eso estoy seguro que vamos a seguir desarrollándolo en el futuro porque debe ser así al menos yo lo entiendo así ¿no? y luego no son los argentinos no son gran peticionarios de grandes cosas sino que realmente pues las pequeñas cosas también en las que tiene que estar el ayuntamiento en pequeñas reformas en pequeños arreglos en dar soluciones a algunos conflictos incluso vecinales o entre colectivos pues mediamos y la verdad es que de momento va saliendo todo bien trabajo ahí todo el que quiera porque realmente los ayuntamientos como digo son tareas completamente inacabadas continuamente pero poco a poco sin perder el rumbo y el paso y consiguiendo cosas grandes y pequeñas para Arjona despacito como se decía antes despacito y buena letra buena letra señor La Torre muchas gracias por habernos recibido muchísimas gracias a Radio Andújar por ser el altavoz de la comarca os llevo escuchando de que era un niño y espero que sigáis también de oyentes y de salud como siempre gracias Radio Andújar profesionales al servicio de la información y de la información